En nuestro Palacio Real, este libro, es una de las citas que dice algo realmente hermoso, referido al rico patrimonio, ya no solo al patrimonio monumental, arquitectónico, natural, sino también a ese rico patrimonio que cultural e identitariamente posee el regal, se posee la granja y posee el alzaí, y dice lo siguiente, pero este rico patrimonio tiene un valor añadido, que se debe íntegramente a las gentes de la granja, y es el enorme interés por conocer, por divulgar e investigar esa historia. Yo sí creo, como dice el profesor Riaza, Joaquín Riaza, en esa afirmación que era, y la prueba de que creo en ello, y que además puedo creer convencido de que argumentos no me faltan, es que estoy acompañado de dos de esos vecinos, que forman parte de esa identidad que tiene la Comunidad del Real Sitio, de vecinos que durante todo el año viven en el lugar, y vecinos que durante gran parte del año también nos acompañan, y que forman esa identidad, esa identidad que ha ido forjando, no solamente nuestra historia, sino que también ha ido poniendo en valor esa historia. Héctor Monterrubio es un vecino de nuestra localidad, que a pesar de su juventud, viene atesorando algo que afortunadamente demuestra que el futuro está todavía salvaguardado, está en buenas manos, y es esa juventud cargada de algo que a lo largo de los últimos 20 años han sido ausencias importantes que nos han llevado a donde estamos, que es la ausencia de valores. Y Héctor pone de manifiesto, con su actividad, con su compromiso, con su docencia y con su aprendizaje también, cómo es posible pensar y soñar en un mundo que va a cambiar, que va a cambiar a mejor, porque con gente como él, con la juventud que tiene esos valores, con esos valores vamos a tener esas garantías de futuro que, repito, a lo largo de los últimos 20 años nos han llevado a donde están. Ya no estoy hablando del rigor de sus trabajos, estoy hablando del compromiso social que él ha venido manteniendo como fundador o fundador del Centro de Investigación de la Guerra Civil Española y tantos y tantos trabajos que ha venido desarrollando a lo largo de su corta vida todavía profesional, académica y docente. Y por otro lado, la doctora Teresa Lavalle. Teresa Lavalle, que además de darnos a conocer a ese pintor que ha desconocido, nacido en el lugar, aún tiene por conocer, como ella muy bien dice a lo largo de su obra, una obra larga pero desconocida, esto seguramente será una puesta más en ese camino, un paso más en ese camino de ir conociendo esa obra de otro granjeño que lo fue y que a lo largo de este libro vamos a ir descubriendo su obra en la primera parte, en donde la doctora Lavalle nos va relatando, y el contexto de esa etapa de la historia, acontecer es que en La Granja y que en Balsaín se desarrollaron durante aquella época en donde Héctor Monterrubio nos lo va relatando. Yo, sin más que agradecer a las dos personas que me acompañan y que han sido los autores de este libro, agradecer a la iniciativa que otro granjeño más, que es el editor, tiene a la hora de impulsar este tipo de trabajos, que es con Carlos Monterrubio, que es la familia Monterrubio, porque indudablemente tiene mucho que ver con ese espíritu ilustrado que yo creo que la atmósfera de este lugar impregna cuanto a los vecinos que aquí desarrollan la apasionante aventura de vivir que vienen realizando. Y por lo tanto, que uno de nuestros vecinos sea editor y que esté entregado al mundo de la cultura, de la divulgación, de la investigación, del conocimiento, es para que como representante de mi comunidad, durante esta etapa, tenga la oportunidad de sentirme muy orgulloso y en nombre de todos mis vecinos, deciros que debemos estar muy agradecidos a iniciativas de estas características. Y por supuesto agradecer a los dos autores que hayan llevado a cabo esta hermosa obra, que ya no solamente es hermosa en cuanto a su maqueta, en cuanto a su maquinación, es hermosa en cuanto a lo interesante que es el desarrollo de ella, por lo inteligente y elaborada que está en cuanto a lo ágil que puede ser en su lectura, como vais a comprobar en cuanto sabráis, por uno de los ejemplares, pero sobre todo también porque va asesorando, va sumando, porque los libros son la suma del conocimiento que escritos quedan para el futuro. Por lo tanto, es un pasito más que dejaremos para el futuro de nuestra memoria, para el futuro de nuestra historia, con esta tarea de investigación, que con acceso a todos queda contemplada en este libro. Y ahora ya sin más voy a dar la palabra, en esta ocasión, no quería, por lo poco, por supuesto, agradecer al patrimonio nacional. Decía el marqués de Selva Alegre, uno de nuestros vecinos también ilustres, de esos que conviven con nosotros, como el río Guadiana que aparece y desaparece, pero que siempre están atentos, decía al comienzo, que él nunca había insistido a la presentación de un libro en una iglesia, pero que con su corta vida, ojalá le quede mucha todavía por delante, qué mejor lugar que una iglesia, que son los espacios donde se atesoran pinturas, esculturas y esta maravilla de espacio para la presentación de un agente de transmisión de cultura como es un dios, que entiende todo. Una vez más, nuestro vecino tiene razón. Pues bueno, agradecer al patrimonio nacional esa vocación de apertura que tiene, de acercar el patrimonio que no es de todos, porque por ello es el patrimonio nacional, se haga también no solamente con la visita, sino que se haga también convirtiendo, en este caso, al patrimonio nacional, en la real e insinio colegiata, en un elemento, en un agente transmisor de la cultura. Y además de la cultura que se crea en nuestro municipio, por parte de quienes en ellos viven, en la intención de divulgar y dar a conocer, y repito las palabras del profesor Riaza, de Joaquín Riaza, divulgar, conocer e investigar nuestra historia, que eso nos dignifica como comunidad, y además nos engrandece, y por supuesto, todo nos hace que nos sintamos muy orgullosos. Y sin más, doí la palabra, precisamente, en esta ocasión, a otro de nuestros vecinos ilustres, que va a su vez a presentar a la doctora Lavalle, y es el arquitecto Cuyo Valera. El arquitecto Cuyo Valera ha vinculado a la doctora Lavalle, seguramente ya no solo por su amistad, sino también por esa inquietud que tiene la doctora Lavalle por cuantas cosas tienen vinculación con la historia, por supuesto, con la cultura, indudablemente, pero con la historia y la cultura vinculadas al municipio, en donde el escultor Lorenzo Cuyo Valera es también otro de los artistas que ella también conoció, investigó y divulgó, por supuesto, y que, como todos sabéis, es el abuelo, es antepasado del arquitecto Cuyo. Por lo tanto, Federico pide la palabra en la presentación de la doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Aunque yo soy una persona articulada al grupo, en esta ocasión, tengo que pensarme con la obra de investigación histórica de la doctora Lavalle, en el libro que hoy se presenta. Tengo que comentar que Teresa Lavalle, como doctora que es el arte, ha realizado significativas e importantes reseñas históricas de la artista de la insolidio de Forza, como es la llave indicada por la figura de la reina, el ministro de Fabresio, y que ahora nos muestra en otra valiosa aportación histórica del libro dedicada al pintor de la corte Jacinto Gómez Pastor, conjuntamente editado por otro tema de interior local, suscrito por el cidador Fíctor Montorrudio Santín, que también nos acompaña, titulado La Granja de Trato de la Época. Teresa, en su permanente constancia de aportaciones históricas, sobre este real sitio, nos traslada la época apropónica, con los datos obtenidos entre el archivo del Palacio de la Granja, Palacio Real de Madrid y la Academia de Villacarce de San Atlántico, ya que ahora nos describe e ilustra con otra huella de nuestro pasado histórico a través de la figura del pintor local Jacinto Gómez Pastor. En este magnífico libro, editado por la lección de Alcícaro, en esa lavalle, con su quietude y frases minuciosas y detalladamente, en la figura de Jacinto Gómez Pastor, pintor contemporáneo de Goya de Valleu, por cierto, el discípulo de este último, nos relata su importancia artística por lo que no son los trabajos realizados y destinados en su mayor parte para los edificios palaciegos y religiosos de la corte. En este histórico lugar de la colegiata, donde nos encontramos, es una asesinación personal postura de su trabajo que se ha desarrollado por el desarrollo de la Valleu, en su limitada visión histórica, dotada de significativa aportación personal realizada sobre la obra de el pintor Jacinto Gómez Pastor. Agradezco en esta presentación la asistencia de todos ustedes por el deseo de que por su lectura se despierte aún más que tenías el interés para un mayor conocimiento e información sobre la historia del gran sitio de Loranga, donde se reforzó por esa nueva aportación de inscripción y de influencias artísticas que Teresa Caballe ha expuesto en este libro sobre la figura del pintor local Jacinto Gómez Pastor. Muchas gracias y espero que lo vean. Gracias.